Está todo muy complicado en toda América Latina, pero tengo una tranquilidad muy, muy grande. Porque estuve viendo que en la reunión que se hizo en Francia, se pudo llegar a algo importante. Hubo gente muy importante, reunida. Me da esperanza. Sí, sí, sí. Estoy muy esperanzada en todo esto. En especial porque... Esto fue antes de leer un artículo de la Deutsche Welle que dice ¿Por qué la izquierda latinoamericana se reúne en París para hablar de Venezuela? Pero estaba viendo que en esa reunión donde estaba Don Macron, había un gran estadista, un presidente fabuloso que tiene a su país en el último lugar de la tabla, Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que la solución a la crisis en Venezuela debe ser alcanzada por los mismos venezolanos. Y estaba también, por supuesto, el canciller Santiago Cafiero, que es un hombre con muchísimas luces, todas apagadas, pero no importa. Y también estaba Don Petro. No nos podemos olvidar de Don Petro, que dijo unas palabras realmente admirables. ¿Cómo se puede hacer una elección libre si hay un precio sobre tu cabeza medido en millones de dólares para que te maten? Este señor pide a Estados Unidos que saque las recompensas, pero él no entiende que elecciones libres no es sinónimo de Venezuela. Hoy, cuando ves que la reunión era Jorge Rodríguez, Gerardo Blay, Petro, Alberto Fernández, Emmanuel Macron, la ministra noruega, ¿qué podés esperar? No se preocupe, que falta que llegue Pedro Sánchez, que va a llegar ahorita. También. También, también, también. Y quizá llegue hasta, dado que no están en México, quizá llegue AMLO también. Mira, como explicamos antes de los sucesos, eso se iba a dar. Explicamos precisamente que Petro iba a ser con su amigo Macron. Por eso es que este teatro es tan asqueroso, ¿no? Porque es algo que es absolutamente lógico, si a usted le preocupa el país y entiende el fenómeno político ideológico, usted puede sacar dos y dos y saca su cuenta completa. Aquí, la función de Alberto Fernández es como gran representante del Grupo de Puebla, para que terminar de tutelar que el espacio del Grupo de Puebla se vea integral, se vea completo, esto esté totalmente claro, el principal representante del peso del internacional socialista lo colocará Sánchez cuando pueda involucrarse más en la operación. Por supuesto, tenemos a este líder del progresismo, a Macron como principal anfitrión de esto. Y como hemos señalado, por Venezuela ninguno tiene legitimidad. Hablamos de la ilegitimidad de Gerardo Dei, por supuesto, de la ilegitimidad de Jorge Rodríguez, un representante del chavismo y de la ilegitimidad que es el chavismo. El asunto es que en esta cochinada del diálogo, este gran agavillamiento, este gran concierto para delinquir en esta etapa y este ensayamiento con la víctima, con lo que es Venezuela, busca terminar de volver a legalizar a Maduro internacionalmente y busca poner esto en esos términos, pues, la aceptación final de la tiranía y su particular forma de gobernar. Por supuesto que todo eso, para que todos los países se puedan lavar la cara, es el juego electoral. Entonces, ¿qué es lo que busca este diálogo? Terminar de ponerle fecha al juego electoral, la promesa certificada de la eliminación de sanciones después del fin, después de que existan las elecciones, que no quede ninguna sola sanción. Eliminar ya sanciones previas para poder ponerle fecha al proceso electoral. Eliminar todo cartelito y todo este tipo de cosas para poder participar en el juego electoral. Aflojar fondos que Venezuela tiene congelados. Todos son una cantidad de beneficios para el chavismo, para que el chavismo pueda llegar a elecciones. Técnicamente, tener que hacer un fraude menor, no un fraude muy grande. Y volver a asegurar que esté allí y ya con la cara lavada. Ya con la cara lavada, gracias a todo este agavillamiento que se está ocurriendo hoy en Francia y que continuará pronto en México y que quizás tenga unas reuniones, no sé, en Marbella o en algún otro lugar antes de que termine esta payasada. Todo esto simplemente viene a hacerle daño a Venezuela. Muchísimo, muchísimo daño. Y es algo que era totalmente entendible. Y es una cosa que el venezolano no termina de admitir debido a una dirigencia comunicacional, una gran cantidad de generadores de opinión, que son simplemente socialistas y odian a Venezuela. Porque cada vez que alguno de estos tipos saluda, felicita la llegada de Petro al gobierno de Colombia, felicita que Lula pueda ser eventualmente presidente de Brasil, a gente que funciona dentro de la estructura del Foro de Sao Paulo, a operadores políticos que han brindado el proceso del Foro de Sao Paulo y han traído el mantenimiento de la tiranía chavista en Venezuela, es gente que simplemente odia a Venezuela. Eso es muy importante que la sociedad venezolana termine de entender. Cualquier venezolano que venga con buenos ojos, cualquiera de los procesos progresistas que tiene algún tipo de influencia en Venezuela, es alguien que odia profundamente a Venezuela. Eso tiene que tenerse muy claro, porque es el daño que nos han hecho. Va más allá del actor político, por eso es que es tan importante despersonalizar. Va más allá del Maduro, del Borges, del Polk, ¿no? Son una gran cantidad de voces que viven lavándole la cara a los criminales que trabajan en conjunto en la destrucción de nuestro país. Por eso es que es tan importante ver esa fotografía del diálogo y ver todo el ridículo y la poca consistencia que tiene un personaje como Macron, que hace menos de dos años recibió con honores de jefe de Estado a una caricatura ridícula como el diálogo. No hay un mínimo de conciencia sobre la realidad venezolana. No hay un mínimo de consistencia sobre una posición política. No hay un mínimo de coherencia en entendimiento del problema. Lo que sí hay es complicidad política y ideológica que sigue avanzando y que sigue avanzando en el proceso que destruye a Venezuela. Eso es fundamental para entender cada una de estas realidades. Esto es un proceso coordinado. Esto es un proceso que la única manera que cuando usted quiere sacar cada uno de los puntos y entiende cuál es el hilo que conecta cada una de estas realidades, el hilo se llama socialismo. Y eso, si no se quiere entender, no va a haber avance. Es fundamental entender qué es el proceso ideológico. Decirlo, llevar a la sociedad a que lo entienda. Hay mucha sociedad que califica como antipática a la discusión ideológica y son increíblemente ridículos, porque a ellos me parece simpático la destrucción de un país por el socialismo. Entonces, si nosotros no llevamos los puntos sobre la guía, si nos vamos educando a nuestra población, si nos vamos enseñando con respecto a las realidades, del daño que estamos viviendo por estos mecanismos del socialismo, simplemente no se va a entender por qué este show. Tú sabes que es tanto el daño que viven en Venezuela y viven salvando cosas que con lo de Egipto, con el saludo de Macron a Maduro en Egipto, salían aquí todos estos generadores de opinión a decir Maduro emboscó a Macron. Nosotros explicábamos que eso iba a suceder, lo explicábamos tranquilamente la semana anterior. Y no es posible que no le hablen al país con la verdad. No es posible que no le digan al país que eso es un teatro, que eso está acordado. Que Maduro salude a Kerry y a la gente le parezca ¡Ah, mira, si ayer! No, es que no vieron antes de ayer. Ellos son amigos desde cuando el grupo de Boston. Desde el 2002, Maduro y Kerry han trabajado juntos en el pro de la destrucción de Venezuela. Kerry ha hecho lo posible para ir validando cada uno de los procesos y que se viste a demostrar hacia cada uno de los procesos que han sido nocivos con Venezuela. La gente tiene que ser un poco más seria con respecto a la realidad política, ideológica, porque eso es lo que nos está matando. Y no logran entender el camino porque simplemente no les da la gana. Quieren seguir personalizando, quieren seguir discutiendo banalidades y pendejadas puntuales y no el fondo. Cuando no se entiende el fondo, no vamos a encontrar nunca la salida. Al entender el fondo, podremos comprender otra frase con la que yo siempre quiero hacer que el país despierte. Y ahora vamos a algo muy difícil, que va más allá de los diálogos. Tiene que ver con la realidad que están viviendo todos los venezolanos. Esa frase dice, Chávez y el chavismo vienen a destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces, fíjate, en el proceso de destrucción de Venezuela generamos este éxodo enorme, todo este desangrar humano donde hay venezolanos regados por todo el planeta y también hay muy malos venezolanos haciendo mucho daño en distintos países. El asunto es qué pasa cuando la primera gran camada de venezolanos que salió llegó a cada uno de estos países y fue recibido con muchísimo gusto porque era gente preparada, respetuosa, con valores, con principios, con eso, con la esencia de lo que es el buen venezolano. Pero después la estructura del gobierno siguió generando este desangrar humano y no solo empezó a salir gente sin esas capacidades, sin esos estudios, sino que también empezaba la exportación de delincuentes. Mucha de esa exportación absolutamente financiada y planificada por la estructura del gobierno. Vamos a poner el ejemplo Chile. Vamos a poner una lucecita específica en Chile. En Chile se está desatando un proceso de odio hacia el venezolano más fuerte del que se vive en Panamá, más fuerte del que se vive en Ecuador y Perú. Aún mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque a Chile le metieron una inyección increíble, delincuencial, criminal, muy bien planificada para cada uno de los procesos de revueltas que ha vivido Chile. Y eso se quedó allí, y se quedó allí haciendo vida en Chile y generando un desastre constante que va agotando a la sociedad chilena. Va agotando a la sociedad chilena y empieza un proceso de xenofobia. Y un proceso que va más allá de la xenofobia llega al odio hacia el venezolano. Ese mismo venezolano que hace menos de dos años no había chileno que no quisiera tener contacto con él. No había chileno que no quisiera trabajar con alguno de estos venezolanos. No había chileno que no recordara esa gracia de quien fue don Andrés Bello y encontrar en cada uno de los venezolanos un representante de eso. Ahora no. Gracias al proceso de destrucción de Venezuela y del venezolano, el ser venezolano se ha convertido en un estigma. Uno encuentra cualquier cantidad de videos de gente diciendo no puedo hacer nada porque mi pasaporte dice Venezuela, no puedo tramitar algo, no puedo tramitar un documento, porque recuerda que su país tiene sanciones, porque usted es de Venezuela. Ah, pero Maduro está allá afuera, mira, lo besan, lo agarran los demás presidentes. Sí, pero el problema no es él, el problema es que usted es de Venezuela. Cuando el ser venezolano era algo que te abría las puertas en el mundo, que el pasaporte venezolano era uno de los pasaportes que menos visas requerías en el mundo, era simplemente ser venezolano una carta de presentación extraordinaria, se ha convertido hoy en motivo de rechazo, de vergüenza para muchos ciudadanos venezolanos. Y eso, eso es chavismo, eso es socialismo en su grado real. Esa destrucción de Venezuela y el venezolano es solo portesía del socialismo. Cuando no entendemos el fondo ideológico de cada uno de estos esquemas que generan este formato de destrucción, de miedo, esos estigmas que quedan en el tiempo, esa asociación constante que dejó el nacionalsocialismo sobre los alemanes, ese miedo, esa visión del nazismo, que cada vez se siente cuando un alemán simplemente quiere hacer algo con orden. Ya de una vez queda ese estigma, ese estigma de ese miedo constante del comunismo ruso, de que los rusos siempre son estos, de que los rusos siempre van a ser los otros. Esa deformación queda en la sociedad y eso es por un fenómeno ideológico. La irresponsabilidad en el manejo de esa realidad es lo que nos tiene así y ha hecho hoy que el venezolano se convierta en un paria total. Que muchos venezolanos estén sufriendo consecuencias inimaginables en vez de sentir orgullo por su país. Hoy, cuando hay muchísimos venezolanos también en el mundo levantando banderas de Venezuela de maneras tan inmunciales, sobre todo con la comida, que hay cosas tan simpáticas como los de Burger King en España y en Portugal, que ahora la cadena ofrece tequeños. Que hay cosas que son reflejo de esa influencia positiva del venezolano en el mundo. Hay tanta carga negativa y hay venezolanos, no solo sintiendo la desesperación por no poder hacer las cosas de manera normal al país en que están llegando, sino hay venezolanos que empiezan a sentir miedo. Ese miedo sembrado por esa criminalidad inyectada en medio de nuestra desgracia. Es esa persecución al venezolano propiciada por el gobierno del venezolano, propiciada por la estructura chavista. Es destruir al venezuelano y al venezolano. Se ha sido muy irresponsable al no entender esa realidad, al no entender que eso es lo que busca un proceso socialista, que esa es su lógica de trabajo, que el daño siempre es constante y está allí. Por eso es que es tan importante hablar del fenómeno ideológico, explicar el fenómeno ideológico. Y cada vez que alguien empieza a personalizar, hacerle entender el fondo, esa conexión, esa realidad, los matices de ese efecto entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Cada uno de esos trabajos cómo van avanzando frente a esa realidad. Que hoy en España se conmemore y se haga un sello postal por los 100 años del Partido Comunista. 100 años, 100 millones de muertos, este número va en la mano. Son una gran cantidad de cosas de cómo es posible que se tolera esto, cómo es posible que se esté viviendo esa realidad, porque la izquierda vegetariana está en el gobierno preparando el avance de la izquierda carnívora de manera formada. Cada una de estas cosas son alertas, que si no se entienden es porque se niega el principio ideológico de la realidad. Esa pistola que es el socialismo, esa pistola que suele a la población ponerse en la cabeza al salir a votar por un socialista, está accionando, está matando, y va a ser realmente devastadora. La realidad de lo que vive Venezuela no tiene nombre en ese sentido. Si vamos a ponerle una foto, vamos a ponerle la foto hoy a lo que hace el socialismo en la economía, el socialismo real, que nos toca vivir en Venezuela. Estamos a punto de, bueno, ya llegó, a 10 bolívares de los nuevos por dólar. Hace menos de un año, cuando se inauguró esta nueva reconversión, eran 4 bolívares 50 por dólar. Ya estamos a 10 bolívares por dólar. Si nosotros nos pasamos y nos vamos a aquellos números de hace 20 años, antes de la llegada del chavismo, y la supresión de todos y cada uno de los ceros, estamos hablando de que un dólar hoy cuesta casi un trillón de bolívares de Argentina. Increíble. Eso, nosotros no es en ese periodo, en el periodo del chavismo. Eso, eso es socialismo. Eso es la muerte de un país. Y aquí se le sigue vistiendo democracia. Se le sigue haciendo ese teatro que se está haciendo hoy en París. Y ese teatro tiene tanta responsabilidad, el criminal Petro, como el imbécil de Macron. Esa es la realidad. Que un personaje como Alberto Fernández tenga autoritas para estar allí, es por la irresponsabilidad argentina. Porque aquí no hemos señalado que ese es un miembro del grupo de Puebla. Que el grupo de Puebla, el Fuerzo de Sao Paulo, es una entidad criminal. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que señalarlo. Y eso hay que explicarlo. Que esta estructura que aún se abroga la responsabilidad de decirse que es la oposición, sea tan ridícula como para este espectáculo. Tú sabes que desde el principio también señalamos, antes de que Petro nombrara a quien nombró de embajador, nosotros explicamos que para nuestra desgracia, ese iba a ser el que iban a nombrar embajador. Y te acuerdas que hicimos comparaciones de él con Carreño. Y dijimos que aquel todavía superaba a Carreño. Y eso ya era mucho decir en cuanto a lo bajo y a lo podrido que es el representante. Pero él esta semana precisamente acusó y señaló a Anguiado como un pendejo y una cosa que no se puede esperar menos del embajador colombiano. No se puede esperar menos del embajador. El asunto es que quizá dijo una verdad, quizá la última que lo digamos. Pero ahora si lo pasamos al asunto del diálogo en París, si esta oposición se respetara en algo, se respetara en algo ella, respetara en algo al país, de verdad fuesen hacer algo en pro del país. Los primeros que le dicen a Macron, mira, yo no me puedo sentar en esa meta con Petro después de lo que dijo su embajador. Si no retira al embajador, no nos sentamos. Para que por lo menos se muestren como unos hombrecitos, como si por lo menos fuesen hacer algo, como si fuesen hacer algo en serio. Y no solo continuar con esta desgracia de una manera tan increíblemente descarada. Que sean tan increíblemente arrastrados y bajos. Que es algo que realmente repugna al nivel de que ni siquiera cuidan medianamente la forma. Simplemente tenían que decir eso. Pero ni eso, ni esa forma la cuidan. Porque lo importante es arrastrarse. Porque lo importante es validar y legitimar la nueva elección. Lo importante es dejar claro y montar los rieles para el próximo fraude electoral que sea lo menos desgastante posible y que la tiranía quede con la cara lavada. Para eso están. Y el país todavía sigue discutiendo pendejadas. Y no termina de entender el fondo que hace posible esta realidad. Por eso se construyó esa estructura. Por eso es que cuando yo explico el quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, nunca señalo que el amor o el otro es esa sociedad opositora. Es ese país que no termina de despertar frente a una realidad que está allí clara y evidente. Encontramos al que promueven como candidato contra Maduro para el 2024 a Manuel Rosales. ¿Otra vez? Sí, y lo promueven. Y Manuel Rosales esta semana coloca un tuit por un festival de gaitas, un evento que hubo y coloca, gracias, presidente Maduro. El que andaba el otro día de manitos agarrados con el guiado porque el guiado era el presidente. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo tú puedas discutir eso? No se puede discutir, tienes que rechazarlo. Y el que te acerque a algo, de algún tipo de discusión con respecto al electoral o con respecto a este tipo de candidatos, ¿qué puedas decirle? No puedes interactuar de una manera lógica, razonable, porque el que te está hablando es o un desgraciado o es un real imbécil. Porque no se puede, ante tanta evidencia de la realidad, poder darle siquiera un matiz de un barniz de legalidad, de legitimidad a semejante barbaridad. No se puede, Jenny, no se puede. Y eso va generando un proceso de esa desconexión real que está habiendo en nuestro país. Hay un sector de la sociedad que está muy por encima de arrastrarse, está muy por encima del comportamiento de Beleta, que quiere un real cambio. Pero no tiene ya manera de conectarse con una sociedad que perdió hasta el mínimo de sentido común, que perdió hasta el mínimo de respeto y amor propio cuando vienen a hablar de maravillas de cosas como esas, que dicen cosas como esas. O vienen y se acercan, no, es que tiene que ver con la realidad política, lo bien que estamos ahora como estábamos antes. ¿Por qué? Porque el tipo trabaja para el gobierno, está haciéndolo con el gobierno. Porque el gobierno quiere que funcione. ¿Para qué? Para tenerlo mañana como un eventual opositor. Y la gente todavía se niega a ese tipo de realidad, a entender un mínimo sobre lo que sucede. Por supuesto que se van a burlar en París, por supuesto que se van a burlar en cualquier otro país, por supuesto que se va a consolidar la tiranía democráticamente gracias a este esfuerzo, gracias a algo que explicábamos mucho antes, que explicábamos para las elecciones del 2015, y explicábamos que si el parlamento tenía la mayoría en aquel momento, iba a ser hasta el 2000 siempre, porque se iban a creer el cuento. Y aquí estamos, son realidades que son consecutivas una y otra vez, y el país veleta vuelve de una vez a la discusión de la basura y pierde el norte. ¿Por qué? Porque se negó el principio, el fundamento, el hecho que esto es un proceso ideológico destinado a destruir a Venezuela y al venezolano. Siendo tan evidente, en todas y cada una de las formas, desde el punto de vista económico, hasta la destrucción social que estamos viviendo, todavía no.